Marianela Contigo es una divertida y entretenida revista de variedades sabatina. Marianela Contigo, cada sábado desde las 7 de la noche por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad. ¿A quién beneficia esa situación de liberar, de permitir el escape? Eso fue, no que otra cosa, permitir que se fuera. Puntos y enfoques con Carlos Manuel Estrella, de lunes a viernes desde las 6 de la tarde por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. En Puerto Rico tenemos cobertura total. Búsquenos en Liberty y disfrute de la mejor señal de la República Dominicana. Teleuniverso, la mejor manera de estar conectado con su gente y su pueblo. Teleuniverso, la imagen sin fronteras. En Puerto Rico tenemos cobertura total. Búsquenos en su empresa de cable claro y disfrute de la mejor señal de la República Dominicana. Teleuniverso, la mejor manera de estar conectado con su gente y su pueblo. Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Panorámica, una perspectiva general de la noticia desde la óptica de Luciano Aibar. La declaratoria que hizo Francisco Domínguez Brito de declarar el vertedero de Santiago, el de Rafael y el de Tamboril como un problema nacional. Panorámica con Luciano Aibar, de lunes a viernes desde las 7 de la noche por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Panorámica, la pendulum. Panorámica, lamates a viernes desde las 6 de la noche. Panorámica, un poco en el del callejón. Panorámica, una perspectiva general de la nutrición. Señoras y señores sean todos más que bienvenidos a este su programa de todos los sábados Más que interesante TV a toda nuestra gente querida que sábado tras sábado está con nosotros Nuestra gente de Puerto Rico a quienes le mandamos un fuerte abrazo Nuestra gente de Estados Unidos, nuestra gente de Europa y toda nuestra gente de la República Dominicana Bueno hoy tenemos un programa fuera de serie, un programa siempre donde traemos cosas más que interesantes para todos ustedes Hoy tenemos sorpresas, hoy tenemos un invitado, hoy tenemos diferentes segmentos como siempre Trayendo lo que es la columna vertebral de este programa que es el turismo y la gastronomía Pero no puedo empezar sin antes, verdad que falta gente aquí verdad, falta gente No pero de verdad que hoy empezamos con un contenido cargado de información más que interesante Y darle las gracias señores, este es nuestro primer programa del año Y de verdad que le damos muchas gracias a Dios sobre todas las cosas Y a cada uno de ustedes, a todos nuestros televidentes que han estado siempre Siempre, tanto en las redes como también a través de nuestros canales y en la televisión Cuando abrimos el segmento de llamadas, siempre están con nosotros De verdad que nosotros queremos agradecerle a todos nuestros televidentes Por estar de una manera tan precisa y tan calurosa, tan cálida con nosotros No solamente nuestra gente de la República Dominicana Sino que tenemos gente que nos escribe en las redes desde Puerto Rico Señores, nuestra gente de Baní Que nos están pidiendo, cuando es que ustedes vienen para Baní Aquí hay cosas preciosísimas que ustedes pueden mostrar Y de verdad que nuestro país es precioso Nuestra gente de Baní, nuestra gente de Asua Barahona, que nos tienen las redes ahí dándole Cuando vienen para acá Nuestra gente del Este, tanto la romana, puntacana No se nos puede quedar, nuestra querida gente de las terrenas Es un lugar donde nosotros lo queremos muchísimo También la semana que viene traemos un contenido muy interesante También de Jarabacoa, que es un lugar paradisíaco Verdaderamente eso es lo que nosotros queremos resaltar Nuestro país tiene de todo y para todos Así que nada, sin más, vámonos a nuestro primer segmento El segmento de gastronomía y turismo ¡Gracias! 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 Bueno, señores, estamos aquí en El Limón Con Santiago Hernández y Guillermo de Juan Aquí en Santi Excursiones Ustedes saben que nosotros andamos cada rinconcito de nuestro país ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenos días Muy bien, John Animado y contento de la visita que nos están haciendo ustedes ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo está todo? Buenos días, muy bien, muy bien Tenemos aquí asturianos, valencianos, ¿cierto? Exactamente, yo soy de Oviedo, Asturias ¿Y eres de dónde? De Valencia Bueno, y entonces aquí, pero con un corazón totalmente dominicanizado Y de verdad, con mucha pasión, mucho amor y servicio aquí en nuestra tierra Exactamente, ya llevamos unos cuantos años aquí en El Limón ¿Cuántos años? Pues yo este mes casualmente hago 25 años que vivo en El Limón El día 11 de noviembre del 94, son 24 años Llegué aquí a esta bella tierra ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, y veo que ustedes han ganado certificaciones de TripAdvisor 2016 2016, 2017 y 2018 ¡Wow! Es un buen servicio Tenemos un área de comedor aquí grandísima Donde reciben ustedes las personas que vienen para los tours ¿Qué capacidad tenemos aquí en El Comedor? Más o menos aproximadamente unas 80 personas ¡Wow! ¿Y qué tiempo tenemos aquí haciendo este tipo de servicio de tours al Salto del Limón? Pues aproximadamente unos 15 años, más o menos ¡Wow! Bastante tiempo sirviendo y eso nos da mucha satisfacción Veo aquí que ustedes tienen artesanías como esta pulsera preciosa de El Limón ¿La hacen ustedes o la consiguen local acá? Eso se compra a los artesanos del área Todo lo que es el área de artesanía, de higüeros, de trabajo de coco Todo eso se compra aquí en el área de... ¿Cómo lo vemos aquí? Todo esto es higüeros, esto es higüero con coco Luego higüero solo, práctico Bueno, tú sabes, John, yo cuando llegué aquí a El Limón hace 24 años Los higüeros se usaban en las casas Antes de la llegada del plástico Claro O sea, se usaba como para agua, para mantener el agua fresca Se usaban como platos Se usaba como cucharas Yo cuando llegué a El Limón, en El Limón no había luz, ni carretera, ni teléfono Usted vino con pasión aquí a El Limón Somos prehistóricos Y estamos ya en plan muy serio con este tema Con el tema de no dar loro, cotorro, en el comedor Porque el cotorro ahora está prohibido pescarlo y tal Porque el cotorro es súper importante para las playas Y estas campañas nos apuntamos a todas A lo del calimete A todo este tipo de campañas que nos proponen Por supuesto que colaboramos con ellas Bueno, el loro es el que produce, el que hace una producción de arena Sería mejor en su defecto comer el pez león Hay pez león Hay muchas cosas buenas que no están en veda Te he dicho una cosa Yo he probado el pez león Es sabroso y no tiene nada que envidiarle a un chillo o a un mero Aparte que el pez león es una especie invasora que hay que acabar con ella Pero es verdad que yo probé el pez león el otro día y está excelente Claro, además, bueno, en lo que es el área de El Limón Tenemos una asociación que es la Acesal La Asociación... Acesal Asociación Comunitaria de Ecoturismo del Salto de Limón Que es una asociación que lleva desde los años 90, desde el año 98 Que mi esposa es la... una de la... que está en la directiva, etcétera, como tesorera Y en eso estamos ya hace mucho tiempo O sea, conservar los recursos naturales Porque al fin y al cabo es de lo que vivimos Aquí es lo que vive la gente O sea, vamos a ver, aquí hay 400 familias que viven de esto Quiero decir que... Yo quisiera ver que todo el mundo tuviera el mismo pensamiento en nuestra patria En nuestro país De cuidar el medio ambiente en ese sentido Bueno, señores, y tenemos aquí lo que es Santi Excursiones Si usted quiere, pues, venir a lo que es El Salto del Limón Un salto preciosísimo Pues ya usted sabe dónde venir Santi Excursiones Aquí hay un trato muy cálido Usted se siente en familia Y realmente es un lugar más que interesante Sigan con nosotros viendo este recorrido más que interesante Bueno, y continuamos Ahora nos encontramos con Zuni Bueno, Zuni, ¿cómo te sientes? Hola, buenos días Pues me siento muy bien y muy contenta al tener a ustedes aquí Así es, Zuni Muchísimas gracias por el recibimiento que nos han dado Zuni, cuéntanos un poquito acerca de este aceite de coco virgen Son ustedes que lo preparan acá Pues mira, este es el aceite virgen que tenemos ahora Una cooperativa de mujeres que tenemos No soy yo misma que la hago Sino es una cooperativa de mujeres que la están haciendo Es un proyecto que está dando muy buen resultado Sabes que antes, yo soy testigo y te puedo decir Que antes el coco aquí se utilizaba para todo Y se había perdido un poco la fórmula y la costumbre de utilizar el coco Pero ahora está últimamente de moda Cuéntanos un poquito acerca de qué es esto que tenemos acá Por ejemplo, aquí tenemos la famosa mamahuana La mamahuana Estas son raíces de hierba, son naturales Con esto era que antes, por ejemplo, nuestra madre No sanaba cualquier enfermedad que teníamos Que casi no se iba al médico No es como ahora Y no había casi mucho problema de salud Aquí tenemos el higüero Esto es una lámpara Tú pones una vela dentro Y te hace el reflejo de la caricatura De la figura Del chamán Que ese es un chamán De los taínos Ese es un chamán Este es el coco Con su figura De un taíno ¿Ves? Qué preciosura El coco natural Natural Con su figura dentro pintado Eso es una obra de arte Se vende mucho Las mujeres la utilizan Para poner sus prendas Su arete Su pendiente Lo ponen aquí O para una jabonera en el baile Claro Bueno, muchísimas gracias Por tu recibimiento Por el tour que nos has dado Pues por la artesanía Las alfombras Típicas dominicanas Así es Las alfombras típicas dominicanas Muchísimas gracias Nos hemos sentido súper cómodos Pero no terminamos ahora Porque seguimos el recorrido Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, señores Aquí está el centro de limón Aquí también Vuestro recorrido De esta semana Bye Un saludo Desde aquí Desde Santi Excursiones Para más que interesante ¿Y dónde que estamos? Aquí en la cascada de limón ¿Para quién es el saludo? Para más que interesante Eso es Eso es, señores Aquí estamos De verdad Súper emocionada Por empezar este 2019 Con el pie derecho Como dicen El 2019 Con el pie derecho De verdad Este año 2018 Fue un año De muchas experiencias Y pues este 2019 Va a ser un año Que va a estar lleno De mucha prosperidad Para todos nosotros Para ustedes Nuestros televidentes Que tenemos expectativas nuevas Cada año Así es Y señores No es solamente Poner las metas Y no hacerlas Es ponerlas Y cumplirlas Así que este 2019 Un beso para todos Un año próspero De muchas bendiciones Y que todas las metas Que nosotros tengamos Y nos propongamos Pues se puedan realizar Y muy agradecido A nuestros televidentes Que nos han seguido De verdad Eso nos ha llenado De mucha satisfacción Han estado con nosotros Un apoyo incondicional La verdad Que me ha llamado la atención Eso me ha impactado Un apoyo Que cuando uno va a la calle Y sale Donde quiera Oye pero yo te veo A ti me encanta El programa de televisión El área de turismo Y gastronomía Me fascina De verdad que sí Que me siento súper bien Con nuestros televidentes Hay una persona Que me paró En el supermercado Y me dijo Mira yo soy dominicano Vivo en Nueva York Y veo el programa De ustedes Yo vivo en Queens El señor Roberto Ferreras A quien le damos Un fuerte abrazo Nos encontramos aquí En Santiago Roberto Ferreras Gracias de verdad Por sintonizarnos Por estar siempre Con nosotros Y me dice Mira yo conozco lugares Por ustedes Y a mí me encanta El programa de ustedes Porque siempre estoy Conociendo áreas nuevas De mi país Un lugar diferente Eso es verdad Y bueno También cabe destacar Que hoy tenemos Un invitado Más que interesante Que va a estar compartiendo Con nosotros Un tema Que es un tema Muy importante Que es sobre la fotografía Y algunos tips Que nos va a dar Y esos televidentes Que son aficionados A la fotografía Señores no se muevan De su pantalla No no y Priscila Que estén pendientes Porque hoy vamos a hacer Un giveaway Ah también Claro Un giveaway En el VIP Fitness Ay miren Ahí está nuestro fotógrafo Alexander López Señores Alexander va ahorita A hablar sobre unos temas Más que interesantes De fotografía Así que no se pueden Mover de su pantalla Y si tienen alguna pregunta También vamos a abrir La línea Y vamos a hacer Un sorteo Un giveaway Para dos meses Gratis de gimnasio Incluyendo la inscripción O sea inscripción Y dos meses gratis Pero ese giveaway Pero no en cualquier gimnasio No VIP Fitness Pero ese sorteo Lo vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar hablando Con el fotógrafo Con Alexander Conversando algunos temas Con él Y vamos a hacer Algunas preguntas Súper sencillas A los televidentes Que llamen Entonces Estas preguntas Usted las responde Si usted se las responde bien Dos o tres personas Se la anota su número de teléfono Ahí entonces Vamos a seleccionar El ganador Y no solamente eso Priscila Sino que Desde hoy en adelante En nuestro programa Siempre van a haber Giveaway Puede ser que usted Se encuentre con un giveaway De un fin de semana En un hotel Un sorteo de un fin de semana En un hotel Para usted Y su pareja Entonces usted se puede ganar Un fin de semana En un buen hotel Se puede ganar Una excursión Se puede ganar Una cena En un buen restaurante Que lógicamente Promocionado Por más que interesante TV Claro que sí O sea Tiene que estar muy pendiente De los sorteos O giveaway Como le dicen ahora Lo nuevo De los sorteos Que van a haber En este programa Para que usted Siempre esté al tanto Y se lo pueda ganar Así es Bueno No solamente de Santiago Sino que van a haber Lógicamente sorteos Que usted puede vivir En Barahona Y si se ganó Un fin de semana Y se lo ganó En las terrenas Bueno pues se va Para su fin de semana Y lo aprovecha Y descansa Así que Tiene que estar muy pendiente Sí bueno Y recordarles a ustedes Que llegamos Gracias a Paloma Joya Señores Donde mis accesorios Pueden ver mis aretes Son gracias a Paloma Joyas En la Plaza Internacional En el primer nivel Ahí está el número De teléfono 809-724-6760 Y también Mi maquillaje Del día de hoy Es gracias A Techi Makeup Techi señores Es una experta En maquillaje De verdad que sí Te pone el rostro Impecable A mí me ha encantado El maquillaje Que Techi me ha dado El día de hoy Es Techi Makeup Ahí está el número De teléfono 829-430 Oye No te conocían Déjenme tranquila Por favor 829-430 67 25 Ahí está su Instagram Como Techi Go Moi O sea Moi es Makeup Artist O sea Artista del maquillaje Señores De verdad que Techi Es una artista Cualquier actividad Que usted tenga Bodas Cumpleaños Pero te estoy diciendo Que no te conocían Aquí me estás relajando Cuando tú entraste Los camarógrafos No te conocían Y creen que relajando Y esta modelo Ella maquilla muy bello Muy natural Y sobre todo Con esa presión Porque ustedes saben Que detrás de cámara Esto es algo Súper rápido Eso es así Porque detrás de cámara Eso es Oye el tiempo Vamos a hacer Tómase aquello Corre Que tenemos que entrar Eso es así Así que ella tiene Mucha paciencia Para maquillar También queremos Queremos recordarle Que ahí está Señores Cuando usted piensa En diversión Está la diversión Inagotable Del Caribe Así es Nosotros se lo sugerimos Que es el pueblo De los pescadores Así mismo Le hemos bautizado La diversión Inagotable Del Caribe En las terrenas Pueblo De los pescadores En las terrenas Ahí usted tiene Hoteles Ahí usted tiene Restaurantes Ahí usted tiene Bares Ahí usted tiene Bueno Toda la diversión Que usted quiera Bocadillos italianos Claro Todo en las terrenas Buenas playas Buen servicio Entonces También tenemos VIP Fitness Como decía Priscila No puede quedarse Lo que es el VIP Y más ahora Después de Navidad Después de comerse Ese puerquito El 24 y el 31 de diciembre Señores Usted tiene que hacer ejercicio Que no me vengan a mí Con cuentos Porque todito Todito así mismo En un buen dominicano Todos hicimos Nuestro desarreglo Así que señores Corriendo para el VIP Fitness A bajar esa barriguita Y a poner la cosa Como va Porque por ahí Ahí viene el verano Entonces usted tiene que ponerse Fit Y también si usted quiere Un lugar de descanso Con categoría Un lugar donde usted Pueda ir a pasar Un fin de semana Con su familia O con su pareja Luisa Aparta Hotel En la playa de las ballenas En las terrenas Ahí hay una Está un poquito más Para adelante El pueblo de los pescadores Un poquito Esa es la ventaja Que tiene Que queda cerca ¿Tú quieres salir de ahí? Pues tú vas a comer El pueblo de los pescadores O sea Ellos tienen como que Un punto estratégico Donde ellos están localizados Porque queda todo cerca Playa de las ballenas Y lo que más me gustó Entre una de las cosas Es que tú te desayunas En la playa Que ahí en el restaurante En el Edén Tú sales a unos cuantos metros De Luisa Aparta Hotel Y ahí tú te desayunas divino Una atención espectacular Y una comida buenísima De verdad que sí Y comes Y si quieres Cenas O se convierte en un bar De noche Frente a la playa Muy romántico Luisa Aparta Hotel Corte comercial Volvemos en breve Así que nuestro invitado Está esperando aquí Por nosotros Y por ustedes Los televidentes Así que estén atentos Para que puedan escuchar el tema Y después Cuando hagamos las preguntas Se gane su giveaway De dos meses De gimnasio gratis En el VIP Fitness Con inscripción O sea señores Usted después de esos dos meses Ya es que tiene que pagar Y ya la inscripción está paga O sea básicamente Usted va a seguir pagando La mensualidad Después de los dos meses Pero dos meses Gratis En un gimnasio Como el VIP Fitness Ay mamá Señores A rebajar el puerquito Así que vamos a un corte comercial Y volvemos en breve ¡Suscríbete! 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 Inagotable del Caribe, pueblo de los pescadores, las terrenas. El Molino de la Cumbre Un concepto va a restaurar en el corazón de la cordillera septentrional, carretera Mocahamao, a 2.575 pies sobre el nivel del mar, donde disfrutas de una panorámica como en ningún lugar. Más de 32 años de especialidad gastronómica, tanto nacional como internacional, con un personal altamente calificado que 7 días a la semana le brinda una experiencia inolvidable. El Molino de la Cumbre va a restaurar el primero y el mejor. Dicen que Dios duerme en Jarabacoa, en Jamaca de Dios. Es por esto que existe Aroma de la Montaña, el más exótico restaurante de la República Dominicana y el único con piso giratorio del Caribe, con una gastronomía excelente y gourmet, y un paisaje que inspira al amor. Contamos con una exclusiva cava soterrada de vinos. Ven y comprueba el lugar donde se une el cielo con la tierra. Aroma de la Montaña. ¿Te quieres anunciar con nosotros? Pues escríbenos a nuestras redes sociales. ¡Vrictamente! ¡Viva la Montaña, murió! ¡Viva la Montaña, murió! ¡Viva la Montaña! ¡Viva la Montaña! Buenas tardes, estamos en nuestro programa más que interesante en este nuevo año, Miguelina Morel y Jelka Peña Y le vamos a hacer un pequeño recuento realmente de lo que fue nuestro año 2018 Que antes que nada tenemos que agradecer, o sea, fue un año de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, mucho apoyo sobre todo de nuestros clientes Mucha paciencia, o sea que... Mucha entrega Mucha entrega Mucha dedicación Exactamente Y siempre tú y yo hablamos mucho de lo que es, por ejemplo, cuando uno hace las cosas con mucho cariño, con mucho amor O sea, las cosas fluyen Las cosas fluyen Y se ve como el resultado El resultado Que se ha hecho con mucho amor La persona, exacto como se siente Nosotras... Simplemente dar gracias O sea, fue un año bueno para nosotros y para todas las personas que nos rodearon O sea, que eso hay que agradecer Claro Vamos a enseñarles lo que fue el 2018 más o menos Como ustedes podrán ver aquí la tendencia que se utilizó El tipo de madera Los colores Los colores Siempre, los años vienen siempre identificados con algún color La textura de las paredes, los revestimientos de los pisos Todo eso Y en el próximo programa, no se lo pietan Que realmente le vamos a enseñar la tendencia del 2019 Para que ustedes puedan comparar Lo que fue y lo que va a ser Exactamente Para que vean cómo realmente hay una diferencia Y cuáles son las expectativas O sea, qué podemos esperar de este nuevo año Pero mientras tanto, yo quiero que ustedes Nosotras queremos que ustedes aprovechen Y vean todas las imágenes de lo que Están viendo Exactamente Nos disfrutamos, reímos, lloramos Nos jalamos las creñas, los moños Fueron momentos Dijimos de todo Sí, porque realmente nuestro trabajo es un poco difícil Como siempre hablamos La entrega, el horario, la calidad de la madera La calidad de la tela Los muchachos trabajando O sea, los horarios O sea, hay de todo Tenemos que agradecer también al equipo que trabaja con nosotros Claro Son muchos, pero en este momento No lo vamos a mencionar Pero sí queremos que ellos sepan Que gracias por su apoyo Gracias por su... Claro, sin ellos no somos nada Ni podemos entregar ni hacer nada posible Realmente Desde los instaladores nuestros De papeles, de cortinas Los evanistas Nuestros tapiceros El taller nuestro con todos los muchachos fajados Hasta el mismo 24 de diciembre Para entregar a una clienta que quería que fuera el 24 Y le cogimos el trabajo realmente por el cariño y amor que le tenemos Exactamente O sea, es un trabajo que hay que estar muy, muy arriba Y muy, muy adelante Porque si no Se cae la cabina Y gracias a este programa A ustedes chicas Siempre por estar dispuestas Y brindarnos todo el amor y todo el cariño posible Y nada Siempre llamarnos Y estar ahí Y ir y desplazarse con nosotras Día a día Casa por casa Apartamento por apartamento Exactamente Así que este año Lo que queremos es agradecer Despedimos el 2018 Un agradecimiento Así que Espero que disfruten las imágenes de lo que ha pasado Y pronto verán Lo que viene por venir Gracias Bye Bueno señores Aquí nos encontramos con nuestro fotógrafo Que va a ser entrevistado el día de hoy Pero cuando regresemos de anuncio Para tener tiempo Y poder hablar tranquilamente Y después hacer el give away Entonces recordarles a ustedes Que llegamos Gracias a Paloma Joyas Donde mis aretes Y mis accesorios Los pueden encontrar En Paloma Joyas En la Plaza Internacional En el primer nivel Con el número de teléfono 809-724-6760 Hasta a mí me gustaron A mí me encantaron De verdad que sí Hasta a mí Y Alexander me dijo Tras de cámara Que hasta a él le gustaron Pero también recordarles señores Mi maquillaje del día de hoy Que está bellísimo Los muchachos de aquí Están impresionados Es gracias a Techi Y la verdad Que no te conocían Es verdad No me conocían Está muy bello Una muy profesional Una joven muy profesional Techi Con el número de teléfono 829-430-6725 Y la pueden encontrar En Instagram Como arroba Techi Go Moi Entonces señores De verdad Usted tiene una boda Un cumpleaños O alguna actividad Usted va Donde Techi La llama Ahí está el Instagram Y el número de teléfono Y Techi se encarga De ponerle esa cara Y ese rostro hermoso Con su maquillaje Señores Luisa Aparta Hotel En Las Terrenas Es un pedacito De cielo Donde usted Puede pasar Unas vacaciones Un fin de semana Con su familia Playa Las Ballenas Ahí está el teléfono 809-240-6755 Con una atención personalizada Usted puede ahí desayunar En la playa Pero también No podemos dejar de decir Que tenemos allí mismo En Las Terrenas El pueblo de los pescadores Señores La diversión inagotable Del Caribe Pueblo de los pescadores En Las Terrenas Allí usted se va Con sus amigos 10, 12, 5, 7 amigos Usted tiene allí Desde hoteles Hasta restaurantes Y no cualquier tipo De restaurantes Ahí usted tiene Escotecas Bares Todo lo que usted quiera En el pueblo de los pescadores VIP Fitness También donde es más que un gimnasio VIP Fitness En la Rafael Vidal En el Embrujo I En Santiago 241-4024 Vámonos a un corte comercial Y regresamos con ustedes TAN Linux Pueblo de los pescadores Mufa Gracias por ver el video. 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 El Molino de la Cumbre. Un concepto bar-restaurant en el corazón de la cordillera septentrional carretera Moca Jamao, a 2.575 pies sobre el nivel del mar, donde disfrutas de una panorámica como en ningún lugar. Más de 32 años de especialidad gastronómica, tanto nacional como internacional, con un personal altamente calificado que siete días a la semana le brinda una experiencia inolvidable. El Molino de la Cumbre va a restaurar el primero y el mejor. ¡Suscríbete! 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 inagotable del Caribe, pueblo de los pescadores, las terrenas. Dicen que Dios duerme en Jarabacoa, en Jamaca de Dios. Es por esto que existe Aroma de la Montaña, el más exótico restaurante de la República Dominicana y el único con piso giratorio del Caribe, con una gastronomía excelente y gourmet y un paisaje que inspira al amor. Contamos con una exclusiva cava soterrada de vinos. Ven y comprueba el lugar donde se une el cielo con la tierra, Aroma de la Montaña. Bueno señores y aquí estamos en vivo y en directo, como dicen por ahí, con Alexander López. Alexander, qué placer tenerte aquí en el programa, de verdad. Y ya de verdad que nos conocíamos de hace tiempo. Está más delgado, ¿eh? Un poquito, un poquito. Ya tú me dijiste, ya tú me dijiste lo que estás haciendo. Señores, que hay que cuidar la salud. La salud es un tema muy, muy importante. Por eso yo no corro tanto como tú, porque tú me dijiste que estás corriendo alrededor de cuántos kilómetros? Dieciséis kilómetros. Sí, ahí, ahí. No, todavía yo no llego ahí. Yo estoy en ocho. Lo hacemos descansando, ¿eh? Ay, no, no. Usted, no, pero lo que pasa es que tú estás en grandes ligas corriendo tanto, tanto, ocho, dieciséis kilómetros. No, eso yo todavía no llego ahí. Y el otro que está detrás de cámara, también lo hace contigo, ¿verdad que sí? El señor Pavel, claro. El señor Pavel. No, hermano, pero yo llegaré ahí en unos cuantos meses. Dame unos meses que yo ahí llego. Bueno, ahí llegamos al tema de la fotografía, Alexander. Y lógicamente ya tú eres un gran reconocido fotógrafo por el trabajo que has venido haciendo aquí en la República Dominicana y te has posicionado de una forma bien alta y lo cual con tu juventud de verdad te admiro y te deseo mucho éxito y respeto esa trayectoria que ya has venido desarrollando en cuanto a la fotografía. Te he visto en el plano, bueno, ahí está, te he visto en el plano profesional, te he visto, he visto tu trabajo, he estado contigo en diferentes lugares y tomando secciones de fotos. Incluso ya me hice una sección de fotos también, Bellini. Ah, van a salir partes de la tuya. Ah, sí. Claro, claro. Que en el momento de tú escoger un buen álbum, tienes que escoger un fotógrafo de verdad profesional para que, porque uno dura, decía mi abuela que uno dura en fotos, pero a mí me gustaría durar en fotos que tengan calidad. Claro. Y parte de la calidad tiene que ver con la mano del fotógrafo, cómo maneja la luminosidad, cómo maneja... El concepto creativo. El concepto creativo y ser fotógrafo es realmente para mí es un artista. ¿Qué te inspiró, Alexander, a ser fotógrafo? Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes por el espacio. Ya, gracias a Dios, pudimos juntarnos. Sí, que tenía muchísimo invitando, ¿verdad? Que Alexander, que sí, se ha presentado. Teníamos como en octubre, octubre, y siempre debutamos. Estos artistas son así. No, no, no. Hay que caerle atrás, después que tienen fama. Los compromisos, los compromisos, los compromisos. Siempre saque estos días, sábado, domingo, viernes. No hay más. Son días de trabajo, entonces es difícil tú decirle a un cliente que deposita su confianza en ti y tú le dices, mira, tienes una entrevista, o te voy a llamar ahorita. No, no. No, no, el cliente te quiere a ti, porque es lo que tú le estás vendiendo. Entonces, muy agradecido por el espacio. Gracias. Y un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando. Hay muchos amigos ahora mismo que están viéndonos y saludo a todos. A donde quiera que llegue la señal de este universo. Así es. Entonces, Alexander, ¿qué te inspiró a ser fotógrafo? Mira, yo me acuerdo que yo estudiaba diseño gráfico y cuando terminé de estudiar hice una pasantía y en esa empresa era un laboratorio fotográfico y había un amigo que hacía fotos y comencé a inquietarme. Un día él no estaba y necesitamos en el estudio tomar una foto y yo me puse de curioso, nadie me mandó, yo solo fui y tomé la cámara y dije, hey, pero yo tengo como el flow. Yo tengo el corte, yo tengo el corte de esto. Dije, ¿por qué? Me gustó eso, Alexander. No sabía, así mismo, así me lo pensé. Digo, yo no sabía que tenía el talento. Entonces, ahí comencé a lo que es estudiar en la web, algunos cursos online y a preparar una fotografía. Y el talento fue creciendo, fue creciendo hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Qué bien. Pero todo fue una iniciativa, una frecura mía, como yo le llamo, tomar una cámara y hacer una foto. Es que así hay que tomar las iniciativas. Yo siempre digo, si yo no hubiera tomado la cámara, ¿qué hubiera pasado? Y lógicamente después te perfeccionaste a través de cursos, a través de la experiencia misma y estudiar. Sí. ¿Tienes algún proyecto actualmente en mente? Ahora mismo, ahora mismo, en cuanto a lo que es la fotografía, hay unos proyectos que están nuevos, que para este año van a salir espectaculares. O sea, vamos a expandir. La gente me conoce como un fotógrafo de boda. Sí. Quiero darle más. No, tú tienes unas fotos de boda. Preciosa. Bellísimas. Si me las pueden poner, alguna de las fotos de las bodas. Quiero, quiero enfocarme. Yo siempre me he venido como fotógrafo de moda. Quiero enfocarme en ese tipo de fotografía para poder llevar al público. Moda. Moda. Moda consensual. Sí. Muy moderna. Entonces, estamos enfocados ahora mismo en eso, en expandir ese proyecto. Excelente. ¿Y qué otro tipo de fotografía tú has tenido la experiencia? No, yo he trabajado fotografía de producto. Aquellas empresas que depositan la confianza en mí para capturar esos detalles, esos productos que ellos pueden crear y plasmarlo de una manera creativa. Y he podido trabajar varias veces con ellos. Qué bien. Qué bien. Así es. ¿Y qué experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia, la mejor que tú has tenido con algún cliente o la más jocosa? La mejor. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muy buenos clientes. Y yo creo que cada cliente me brinda esa facilidad de vivir una experiencia junto. Yo siempre digo, yo soy el escritor detrás de la cámara. Estoy escribiendo la historia. Sí. Entonces, la experiencia que puedo vivir con ellos para mí es espectacular. Claro, porque el fotógrafo es el que plasma lo que se está viviendo en el momento en una fotografía. Y lo que ve, lo que nadie ve. Sí. Para que una imagen quede bien, tú estás viendo lo que otro... Yo siempre digo, la fotografía nace en el pensamiento. Está aquí. Tú la concibes aquí. Sí. Y luego tú la plasmas en la cámara. Entonces, la cámara es lo que te ayuda en la parte técnica a tú traer esa idea que ya concebiste. Entonces, para plasmarla en la cámara y sacarla en una fotografía. Sí. Entonces, todo nace aquí. Es imposible hacer fotografía sin tener, sin tú visualizarla primero. Entonces, hay dos tipos de iluminación en cuanto a la fotografía. Hay muchísimos tipos de cámara. Natural y artificial. Exacto. Dos tipos de iluminación. Está la iluminación natural y la iluminación artificial. ¿Cuál es tu cámara preferida para hacer... Ay, 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 aquí estamos hablando de cámara ahorita porque yo soy un aficionado a la foto al video. Pero yo estoy... Lo que pasa es que yo estoy haciendo las preguntas para hacer el giveaway y los televidentes yo espero que estén atentos. Tú sabías que... Estén atentos. Señores, pongan... Pónganme el teléfono ahí porque vamos a hacer algo de sorpresa. Así, ¡pam! Y el primero que llame se va a ganar, se va a ganar... El primero que llame y responde a las preguntas que yo le tengo. Bueno, la pregunta, el primero que llame. Así que pónganme el teléfono, por favor, porque se va a ganar la inscripción en el VIP Fitness y se va a ganar dos meses de mensualidad en el VIP Fitness en Santiago, en el gimnasio. Así es. Producción, por favor, cuando llamen, anoten el número de teléfono de la persona y el nombre, cabe resaltar que el VIP Fitness está en Santiago. Ahora, si usted quiere dar su viaje fuera de la ciudad para venir al VIP Fitness, puede darlo también. No, en este caso, los que van a participar tienen que ser de Santiago. Ahora, los próximos giveaway que vamos a hacer van a ser a nivel nacional. Ok, entonces, Alexander, ¿cuál es tu cámara favorita? Que esa va a ser la segunda pregunta con gasto. Mira, yo tengo una idea muy personal. Sí, claro. Yo no tengo cámara favorita. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con las dos marcas que están cementadas en el mercado nacional e internacional. Nico y Cano. Nico y Cano. Exacto. Entonces, para mí no es una preferencia. El fotógrafo que tiene una preferencia deja de ser él. Sí, eso sí es verdad. Porque la fotografía la domina quien está detrás de la cámara. Eso sí es verdad. Adelante con la primera llamada. Y, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Habla y de dónde? Sí, Olga Rodríguez de los Jardines Metropolitano. Hola, ¿cómo se siente? ¿Cómo fue el nombre que dijo? Bien. ¿Cómo fue su nombre? Olga Rodríguez. Olga Rodríguez. Olga Rodríguez. Olga, mucho gusto, Olga. De los Jardines Metropolitano. Olga, la pregunta es, ¿cuáles son los dos tipos de iluminación que existen al momento de tomar una fotografía? Son dos tipos. Lo mencionamos ahora. Sí, lo mencionamos ahora. Está la iluminación, una real y una falsa. ¿Verdad? Sí. Exacto. Entonces, una es la iluminación que es la del sol. ¿Esa se le dice la artificial o la iluminación natural? Natural. La natural. Entonces, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? No me acuerdo. Es muy sencillo. Una es natural y la otra es... Falsa. Exacto. Sí, artificial. Perfecto. Entonces, hay dos tipos de cámaras que son las que han incursionado en el mercado y que la gente la utiliza mucho. Son la Nikon y la otra se llama... La otra se llama... Sí. Eso. Señores, producción, por favor, no cuelguen el teléfono, quédese en línea. Producción, si le puede tomar el número de teléfono, por favor, para contactarnos con ella. Usted se ha ganado un giveaway de dos meses en VIP Fitness con inscripción gratis. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros y por llamar. Se comunica con nosotros, la llamamos. ¿Y dónde podemos conseguirte, Alexander, tu número de teléfono? Bueno, me pueden conseguir en las redes sociales, Alexander López Fotógrafi, tanto en Instagram como en Facebook. Y mi número de teléfono es 809-256-7349. 809-256-7349. Perfecto. Este tema no concluye aquí porque el tiempo se nos fue así, miren, volando. Pero se ganaron el giveaway. Claro, se ganaron el giveaway. Pero vamos a tener, señores, próximamente, nuevamente, digo, nuevamente, Alexander López aquí con nosotros, pues hablando un poquito más acerca de su experiencia, de fotografía y todo lo que le ha pasado para llegar a donde está. Así que nos vemos el próximo fin de semana, Alexander, gracias por compartir con nosotros. Gracias, gracias. Estos breves minutos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Señores, nos vemos el próximo fin de semana. Un fuerte beso, un fuerte abrazo, coma mucho y engorde poco. Bye. ¡Suscríbete al canal! Llegó la Navidad a Teleuniverso Porque somos tradición, esencia y alegría Orgullo dominicano que apasiona noche y día Aquí en Teleuniverso llegaron las Navidades Reconociendo el legado de los grandes pilares Y la Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, 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 ya llegó la Navidad Al estilo de Félix del Rosario Alegre vengo de la Montaña, de mi cabaña, que alegre estar En Navidad A mis amigos les traigo flores de las mejores de mi gozar En Teleuniverso, en Teleuniverso, venimos aquí Para desearte, para desearte un año feliz ¿Cómo me dice? Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando ¡Felicidades mi gente! Traigo un granillete, traigo un granillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando el Teleuniverso te recuerda, General Larguito En esta Navidad y siempre Ay, en esta Navidad, en esta Navidad Yo estoy muy apenado Ay, no, yo no tengo aquí familia Yo no tengo aquí familia Ni estoy aquí sufriendo por ella Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Por los que están Por los que se fueron Por aquellos momentos únicos Esos que son inolvidables Somos Teleuniverso Orgullo Dominicano En Navidad Y siempre contigo Tener una agenda de cultura Implica gestionar a la cultura Como un recurso y un fin Que desarrolle lo humano, lo económico Y lo social de una ciudad Santiago tiene un plan Generar iniciativas que aporten Permanencia a nuestras industrias culturales Es un compromiso de todos Todos con un solo futuro Santiago es una metrópolis cultural Una metrópolis del Caribe Alma, corazón y alegría Estamos en eso